Hola mis queridísimos amigos de Guisando con Estela, bienvenidos hoy nuevamente al canal. Hoy les traigo un video diferente, hoy no estoy haciendo recetas, hoy ya les traigo la receta hecha. Este es el almuerzo que hice en mi casa, entonces se los quiero compartir a ustedes, porque a veces no sabemos qué hacer. Hoy vamos a hacer una rica y deliciosa sopita, es un consumé de menudencias. Muy fácil de hacer, súper, súper económico y nos queda delicioso. A nuestros niños casi siempre les gusta esta sopita porque es muy suavecita. Entonces, aquí tengo mi consumé, lo voy a servir, mi consumé de menudencias. Súper fácil, súper económico y delicioso. Este es un almuerzo muy casero, que en Colombia nos gusta mucho nuestra sopita de menudencias. Muy fácil de hacer y nos sale muy económico. A esta sopita de menudencias le agregamos nuestro cilantro, por supuesto. Para que nos vea mucho, mucho más rica nuestra sopita. Bueno, ya tenemos la sopa hecha. Vamos a hacer, esta sopita es muy fácil de hacer. La menudencia, cebollita, tomate, ajo, el cilantro. Y ya está, 20 minutos y ya tenemos el almuerzo hecho. Ahora, vamos a servir nuestro arroz. El acompañamiento de nuestra sopa. De nuestra rica receta, nuestro arrocito. Este es un almuerzo muy casero, rápido, económico, delicioso. Le vamos a agregar nuestra ensalada. Esta es una ensalada verde, que he hecho con lechuga batavia, cebolla, tomate y aguacate. Súper deliciosa, muy nutritiva, muy saludable. Lo vamos a agregar también unas tajaditas de plátano maduro. ¿Qué más queremos de la vida? Un rico almuerzo. Y le vamos a agregar unas costilletas ahumadas. Las cuales las hice en la iFry para que nos quede sin nada de grasa. Súper saludable, suculento. Mi almuerzo del día de hoy, muy fácil de hacer y nos sale muy económico. Esta es una idea de almuerzo casero. Y, por supuesto, con un rico banano. En Colombia nos gusta mucho acompañar nuestras sopas con banano. Voy a estar dando recetas así, de almuerzos caseros, de almuerzos ya preparados, para que ustedes tengan idea de almuerzos, porque hay veces no sabemos ni qué hacer de almuerzo. Bueno, mis queridos amigos de Guisando con Estela, espero que les haya gustado esta propuesta de nuestro rico almuerzo casero, costilleta ahumada, la ensaladita, arroz madurito, nuestra sopita de menudencias con un delicioso banano. Bueno, espero que les guste, que me ganen sus comentarios qué les pareció esta idea de receta. Bueno, hasta una próxima oportunidad en Guisando con Estela. ¡Gracias! ¡Gracias!